muy buenas qué tal en esta oportunidad estamos con el actor guillermo fennig que nos va a hablar un poquito de su papel en el practicante y también le vamos a preguntar algunas cosas más de su carrera y de sus futuros proyectos qué tal guillermo cómo estás hola cómo estás bien bien qué tal en argentina qué tal por ahí qué tal todo bien bueno acá estamos todavía en una cuarentena bastante larga semi confinados aprovechando para hacer cosas que por ahí no uno generalmente no tiene tiempo de hacer estamos sin poder trabajar todavía quizás en octubre o noviembre se inician algunas producciones así que nada aprovechando el tiempo para hacer otras cosas guillermo cuéntame primero quiero empezar dándote de verdad enhorabuena por tu papel ahora en la película que se ha estrenado recientemente en éxito y es el practicante y que nos cuentes acerca acerca de tu preparación para este personaje y cómo aceptaste este papel bueno la propuesta me llega yo había estado hace cinco meses en barcelona firmando foodie love de isabel congel para hbo y me llama isabel y me dice me pidieron tu teléfono te va a llamar un director de casting que se llama Gerard Holmes bueno y me llamó gerard y me pidió unos teis un casting que mandé y mandé creo que dos teis y le gustó y bueno después leí el guión y me parece que estaba era interesante siempre trabajar en una plataforma así está bueno porque es algo que lo va a ver mucha gente y trabajar con varios casos y con debora franzual también era interesante más el director carles torres así que nada contento de haber participado y me llevo un poco por haber trabajado con isabel antes para que bien isabel te recomendó entonces no pero la verdad que me parece muy bien porque ha pasado de foodie love hbo ahora estás en netflix a ver si la próxima es amazon para que tenés un paseo actualmente en argentina en amazon están pasando nadie nos mira que es una película que hice en nueva suerte con julia su hermanos de la cual isabel fue coproductora la cadena es así yo hice nadie nos mira por hacer nadie nos mira hice foodie love con isabel yo nadie nos mira y por hacer fui lo que hice el practicante quería saber tú cuando le hice el guión que fue lo primero que pensaste acerca de esta película mirá cuando leí el guión me sucedió que después cuando la vi me pareció mucho más fuerte de lo que yo pude interpretar en el guión creo que tiene un desafío la película muy interesante que es de entrada sabemos que el protagonista es un hijo de puta de alguna manera de entrada y coinciliar con esto y querer seguirlo creo que eso es lo que lo bueno que tiene la película que bueno no la querés dejar de ver a pesar de que sabes de entrada ya porque lo ves y empieza robando no es un tipo agradable inclusive antes de que le pase lo que le pasa no creo que eso es un mérito porque es difícil llevar adelante una película cuando el protagonista uno es difícil empatizar con él después empatizar con con ella básicamente con la víctima creo que aborda un tema de que es muy actual bueno en argentina muchísimo que es la violencia de género de una manera súper cruda súper cruda muy realista y eso es un gran trabajo del director y de los actores me refiero a Débora y a Mario porque la composición física que hacen los dos mitad de la película están paralizados de las piernas para abajo y eso si no se hace bien no te lo crees dije acá compras todo el tiempo y está bueno que bueno al final de alguna manera se redime y el también el personaje ella se llena de odio también y va en busca de una venganza no porque cuando en la última escena que lo va a cuidar en realidad no sé si lo va a cuidar en realidad se va a seguir ventando de él no es una película que es trabajo sobre el odio me parece más que eso bueno si sobre el amor no no tiene nada no es que si me parece la verdad y final como tú comentas excelente porque es como ojo por ojo no tal cual tal cual y cuéntanos un poco hablando de tu personaje y me gusta me gusta mucho porque es un hombre que también alberga alberga cierta culpabilidad por todo lo que pasó y si en principio es una persona común que trabaja de paramédico que que no sé que está ahí pasándola y de repente se encuentra con este accidente no se queda parapléjico y ahí lo alberga un gran sentimiento de culpa entonces bueno va al encuentro de él para de alguna manera subsanar esa culpa y se encuentra con un rechazo atroz y después de alguna manera se va acercando hay como una elipsis de la película y se va acercando al personaje de Débora para contenerla yo no creo que se aproveche de algo o sea no es venganza ni aprovecharse simplemente el destino los los une y a veces eso es difícil de entender para otra persona más en la situación en la que está el personaje de de mario ángel está siendo lleno de resentimiento y aceptar que dos personas que él conocía se enamoren o estén en pareja sea difícil y más y cuál crees que es el mayor reto no te digo sobre todo no te digo sobre todo de la película del practicante si no me refiero a nivel profesional cuál es el mayor reto que has asumido como actor mira me parece que tenía muy pocas escenas y tenía que contar el personaje el arco del personaje en pocas escenas entonces al principio me concentré en ser una persona también sabía que el otro personaje era el ser un poco el contrapunto de ángel viste en la ambulancia él es medio verborráfico es una persona agradable entonces me concentré en eso y después tenía dos escenas puntuales que es cuando voy a la casa y cuando me encuentro en la calle para transmitir primero mi sentido de disculpas y después para transmitir la preocupación porque van y no está apareciendo todos los otros son audios que dejo entonces eran muy pocas escenas para contar esos detalles y me concentré en eso creo que el gran desafío general lo tiene mario casa y dentro de la producción cómo fue trabajar bajo la dirección de carles no fue súper agradable la verdad toda la producción desde el director los asistentes y por el de los productores la verdad que Miguel Ruiz que es uno de los productores todos súper cariñosos súper amenos conmigo súper contenedores también a veces no es fácil estar afuera trabajando yo encima había estado cinco meses me vine 20 días a Argentina tengo una hija todo pensé que empezaba otra vez mi vida en Argentina y me tuve que tomar un avión para volver así que me agarró un poco desestabilizado pero bueno Carles trabajamos muy bien salimos mucho las escenas hablamos del personaje y también confió en los actores que había elegido y los dejó jugar mucho y proponer también es un director que está abierto a las productos que hicimos y eso está buenísimo porque termina siendo una creación una creación colectiva ¿no? yo tengo mucha curiosidad ahora por una escena en concreto bueno la escena del choque del accidente ¿cómo un poco se grabó? estuviste tú obviamente yo creo que utilizaron dobles pero bueno cuéntanos un poquito cómo fue todo eso no bueno esa escena sí la grabé yo al principio hasta el plano que es el costado que viene el camión y después adentro ya mucho no se ve y después usaron con una grúa y tumbaron la escena de la ambulancia así que hasta una parte estuve yo y otra parte no pero sí es muy impactante esa escena de la película sí está muy bien está muy bien hecha y si no estaba bien hecha esa escena era una pena porque pusieron mucha producción y mucha pasta en hacerla bien porque era un poco el quiebre de la película ¿no? el punto de giro bueno Guillermo cuéntanos aparte también volviendo un poco retomando el tema de Fully Love ¿cómo ha sido trabajar también bajo la dirección de Isabel Coixé con el apoyo de esta gran directora que aparte también la han premiado en el Festival de San Sebastián? la van a premiar de... cuéntanos un poquito bueno lo de Isabel fue la verdad mágico fue como una de las cosas más lindas que me pasaron a nivel profesional yo venía de filmar Nadie nos mira que había estrenado en Civeca había ganado el premio mejor actor del festival y Isabel era coproductora, fue coproductora de la película y en un momento me escribió un email, se presenta, nos íbamos a encontrar en el estreno en Madrid de Nadie nos mire y no nos encontramos me ofreció tener su mismo agente que es alter ego y me empezó a mandar mail, empezamos a intercambiar material también hasta que en un momento me dice bueno mira estoy escribiendo una serie, estoy pensando en ti quiero que estela y aposta también, esto fue diciembre del 2018 te mando los guiones, fíjate que qué te parece ya de entrada los guiones eran exquisitos, o sea eran guiones que eran audiovisuales o sea vos podías escuchar la música, los sonidos, los colores cuando lo leías y eso no pasa mucho en los guiones ya cuando lees un guión que lo lees de corrido es todo un milagro pero a mí me llevan muchos guiones y la verdad que a veces cuesta terminar de leer y acá no me pasó eso y le digo bueno Isabel me encanta lo que leí, qué tengo que hacer, no me dice si lo querés hacer el personaje es tuyo yo pensé que iba a ser fantástica con una prueba de la Gutei así que bueno, así me embarqué en esto y en marzo del 2019 estaba hoy en Barcelona bajo sus órdenes terminé encontrando una amiga, una confidente, una directora que creo que sacó lo mejor de mí como actor yo siempre le digo a ella que soy mejor actor después de haber trabajado en un fudilo así que la pasé genial, trabajamos un montón junto con Aya Costa que es otra actriz muy trabajadora también, muy inteligente para leer las escenas, para encontrar algo más en las escenas respetamos mucho el guión, también trabajamos e improvisamos mucho, nos dejó jugar mucho todo el tiempo nos invadía de libros, de música, de películas, de referencias nada, fue una pasada, la verdad que fue una pasada porque comimos un montón y bebimos un montón en el rodaje así que la disfruté muchísimo y estuve muy contento también con el producto final que quedó en el fudilo y mucha gente alrededor del mundo lo está agradeciendo y bueno, eso, ojalá que haya algunas temporadas más Si es lo que te iba a comentar ahora, pasando al tema de producciones en paro y todo eso, me gustaría saber no sé si me equivoco, pero creo que tenías dos proyectos futuros o tres que estabas en ello cuéntanos un poquito cómo está en stand-by, claro, cuándo se retomará, si sabes algo al respecto o de qué proyectos futuros nos puedes contar Mira, con respecto a Argentina, tengo un proyecto para filmar en la Patagonia que íbamos a hacerlo en abril y nos quedó trunco bueno, que hay que ver si... es una historia muy linda que ocurre en un bosque petrificado en el fondo de un lago es una historia de buceadores, es una historia de amor con una chica que es hipopúsica o sorda y nos sumergimos los dos y la historia pasa todo el tiempo buceando es una historia de amor súper linda eso, por ahora, stand-by por otro lado, aproveché la pandemia para desarrollar mi segundo proyecto como director yo dirigí hace siete años este en mi primera película que se llama Tadito que es un docuficción en el cual el protagonista es mi hermano o menor, Tadito Tadito tiene distrofia muscular es una persona con discapacidad y es una película súper linda, la tuvo muy bien es la historia de dos hermanos queriendo hacerle una película es como cine dentro del cine con la particularidad que mi hermano tiene esta discapacidad y es un poco la búsqueda del amor y la paternidad de él también en la vida entonces ahora estoy desarrollando mi segundo guión que se llamará Alice que será protagonizado por Cecilia Roth que la idea es filmarlo a fin del 2021, principio del 2022 en la cual estamos en una tabla de financiación estamos acá avanzando con el INCA que es el Instituto de Cine Argentino también lo presentamos en la ley de mecenaz con el gobierno de la ciudad y estuvimos concursando en el Festival de Málaga la versión que se hizo en marzo de manera online porque quedamos seleccionados en el festival en un mercado de desarrollo de proyectos que se llama Bafix quedamos seleccionados con proyectos de toda Latinoamérica y ganamos el primer premio el premio nos habilita a tener una coproducción con México así que bueno, estamos armando el rompecabezas de lo que es la financiación de una película argentina, latinoamericana que bueno, que cuesta mucho tiempo cuesta mucho más tiempo juntar la pasta, el dinero, que hacerla así que estamos en eso por suerte avanzando y eso me tiene muy contento Alice es una película que reflexiona sobre las cirugías estéticas es una mujer que es adicta a los tratamientos estéticos y a las cirugías estéticas toda la relación con su hijo en todo este cambio de rostro y todo lo que es esa cirugía también le provoca en la cara y le provoca una mala praxis entonces es una reflexión a través de cómo el sistema patriarcal o el sistema de consumo lleva a las mujeres a no hacerlas en vez de ser con dignidad o con tranquilidad y todo el tiempo tener que ser joven y bella paso un poco por ahí genial, porque aparte de contar con el apoyo de Cecilia que es una actriz conocida internacional es como brutal, ¿no? es una ayuda grande para la película para la promoción de esta Cecilia nos abrió un montón de puertas nos está abriendo puertas está metida también en la producción ejecutiva del proyecto el teaser lo firmamos en su casa o sea, está re metida con el proyecto y bueno, ojalá que pronto todo salga a la luz bueno, y ya para terminar un poco para terminar me gustaría hacerte dos preguntas primero, ¿qué es lo que más echas en falta ahora dentro de la cuarentena que estamos pasando todos? y extraño mucho el rodaje extraño mucho los ensayos del teatro ¿sabes lo que extraño? extraño las comidas en los rodajes parar de trabajar y juntarse con cualquier lugar y un rodaje de repente comienza en el patio o en un hospital eso, extraño la situación de catering y de comer todos juntos extraño como el folclore, ¿no? de los rodajes del trabajo extraño a muchos compañeros o a muchos amigos y nada, y como segunda pregunta me gustaría saber también qué piensas un poco sobre la falta quizás de ayuda que se está hablando mucho aquí en España el apoyo de las instituciones a la cultura la verdad que se está sufriendo mucho porque no sabemos a qué punto se va a llegar ya que los que creemos que cumplen más todas las regularidades son los cines los teatros que se ven más afectados, ¿no? por todo esto cuéntame un poco tu opinión al respecto sí, mirá paradójicamente la gente la pasó mucho mejor consumiendo películas consumiendo cultura o streaming de teatro y fue como una medicina un paliativo que tuvimos todos de hecho las plataformas creo que han ganado más dinero que para el mundo y no sé mirá, me parece que nos agarró tan desprevenidos y tan en jaque a todos los gobiernos ya sea podernos con mucha plata o con menos plata que es difícil falta apoyo pero creo que ya llegará que hay cosas más importantes ahora que es la salud que los sistemas médicos no exploten y ya llegará a tiempo de poner todo de pie otra vez la verdad que siempre se pueden criticar los gobiernos pero no es fácil tampoco la que lo dieron acá algunas ayudas han habido nunca son suficientes tengo muchos compañeros que la están pasando bravo o mal o preguntándosela como pueden pero bueno nos tocó esta hay que ponerle la mejor cara hola que tal soy Guillermo Fénin actor de El Practicante así que si todavía no la viste por Netflix podés verla esta semana esta noche cuando quieras la viste 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 Gracias.